Dan a conocer mejoras para el proceso de aperturamiento de pequeños negocios en el municipio. Este día previo a un curso de información por parte del director de impacto regulatorio en el estado, José Escalante López, informó sobre las innovaciones que están por concretar en beneficio de los pequeños empresarios ya establecidos y por aquellos que desean aperturar algún nuevo negocio. Señaló que hoy en día, vía internet en la misma página del ayuntamiento, ya pueden llevar a cabo este tipo de trámites ahorrándose tiempo y de manera más práctica. Primero tenemos que definir qué es el ABR, no es un sistema que es en línea donde un usuario o un emprendedor o un empresario podrá desde la comunidad de su casa, su oficina o donde se encuentra, hasta un parque que tenga acceso a internet, acceder a aperturar su empresa en un solo formato y los requisitos que se le pidan va a poder hacer todo su trámite de tal manera que no va a tener que acudir como antiguamente se hacía a las diferentes instituciones a pedir cada uno de los permisos. Esa en sí es la plataforma ABR. Obviamente que hay etapas. La primera etapa es únicamente en línea por internet. Más adelante queremos avanzarlo tal vez al móvil, al teléfono o por línea telefónica, etc. Pero ahorita nuestra prioridad es que las diferentes direcciones que ya tienen su vínculo al ABR, porque hay que mencionar que este no es un programa que estemos inventando ahorita, es un programa que le estamos dando seguimiento para que al final de cuentas se concrete. Realmente hay un gran porcentaje de avance, estamos hablando de un 80 y venimos únicamente a terminar de cerrar los puntos que hacen falta con las direcciones, por ejemplo, de desarrollo urbano, de tesorería, dentro de desarrollo urbano imagen pública, todas las que intervienen dentro de lo que es la licencia de funcionamiento municipal. Escalante López abundó en las mejoras que están por concretarse con las direcciones del ayuntamiento relacionadas con la apertura de negocios, lo que hará aún más práctico el trámite ante el ABR para dar de alta a cualquier negocio en el municipio. Obviamente que tiene que cumplir con los requisitos que cada una de las direcciones solicita, lo que sí le va a reducir tiempos, le va a reducir costos, porque no va a tener que estarse trasladando y va a tener mayor comodidad para hacerlo. Obviamente que tenemos ciertas limitantes, el manejo de internet, pero estamos buscando que sea muy amigable, de tal manera que una persona sin la capacitación, sin que le hayan dicho cómo se debe manejar, puede usarlo. Es como entrar a un Google que pones tu solicitud y te va a arrojar lo que necesites. En esa condición, en ese nivel queremos manejarlo, que no haya necesidad de que sea una persona muy capacitada o que esté muy informada del tema para que pueda manejarlo. Están dos municipios, quien va más adelantado es el municipio de Cozumel, Playa del Carmen, estamos en unas etapas un poquito previas a como estamos acá, pero vamos avanzando. Otro municipio que tenemos contemplado es Benito Juárez y Otompe Blanco, pero aún no hemos iniciado en ellos. Es una innovación, son pocos estados en el país, estaríamos contándolo con los dedos de una mano, los que pudieran acceder o tener este tipo de sistema. El director del CEMER concluyó comentando que después de las pláticas con los encargados de las direcciones relacionadas, se espera que los ciudadanos ya puedan empezar a disfrutar de esas mejoras por internet en aproximadamente dos semanas. Ahorita ya está en línea, es decir, la gente ya puede hacer uso de ese portal. Está directamente vinculado a la página oficial del ayuntamiento. Lo que venimos a cerrar son los puntos que nos hacen falta en el gobierno de manera interior, lo que el ciudadano no ve y realmente no tiene por qué ver. La próxima semana viene una capacitación un poquito más detallada, pero queremos ir por proceso. De tal manera que si esto realmente sale como lo tenemos planeado, estaremos pensando que en un 95% tendríamos el sistema en 15 días. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez.